¡Bravo Ana! ¡Victoria el daquitefe! ¡Ah! ¡Casté! ¡Cesador de Cataluña! ¡Aleandro! ¡Bien! ¡El agarre ese por fuera, el de la mano! ¡Fuera también el agarre de la mano, Ander! ¡Aarra esa solapa! ¡Guau! ¡Cuidado esa mano! ¡Abajo la hombro! ¡Tiralo! ¡Varles la espécie! ¡Vamos! Ahí, ahora, ahora, ahora Ahí, otra más, otra más, Ander Otra más, va Sigue, Ander, sigue Ander, tienes que ganar esa mano, Ander, va Sigue, Ander, sigue Venga, Yardín, venga, Yardín, va Vamos, Ander, va, ahí, 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 va Con acción azul Ay, 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 es viva esa mano, bien, muy bien Aguanta Aguanta Toma uno, toma uno con las piernas, Ander Dote tus manos a uno de tus brazos Vale, andoja Ponte con la madera y la madera y el arriesgar Tanto gole más Demasiado, él, él está agarrando Bájale para abajo, bájale para abajo, ahora, ahí Ahí Otra más, y jale cuando resista para abajo, va Vamos, Ander, sacúnele, dos, tres seguidas Vamos, Ander, sacúnele, sacúnele, ahí, ahí, va Vamos peleando campeón, va Vamos, vamos Ander, va Otra más, otra más Ander Una más, ahí, va, va, va ¡Veicorio, Ander, Zapi, y el de la zona de la Paloma! ¡Sacúnele, Ander, va! ¡Sacúnele, Ander, va! ¡Sacúnele, Ander, va! ¡Sacúnele, sacúnele ahí, Videl! ¡Sacúnele, ahí, Videl! Estás peleando, le están avisando a él, sigue ¡Sigue, sigue, vetele un peleo, Ander! ¡Ahí, muy bien! ¡Tú estás peleando, va! otra más vamos Ander sube Ander, sube, sube ahí espalda ahí espalda ahí presiona ahí Ander Ander 6 vamos a tratar de lanzar 30 segundos va va manteniendo sin sacar los ganchos parir la posición 30 segundos arriba de 10 o 10 30 segundos arriba, arriba como sea 20 segundos 9 segundos Ander victoria 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 10 segundos mantenga 10 9 vale Ander muy bien 10 6 5 bien 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 muy 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 bien victoria también por Santiago Díaz López con la hora con la victoria por José Rodríguez Rodríguez de Canarias cada victoria para Ander Sánchez López con Caipas con la victoria con León conozc a Gracias.